Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque como pueden ver aquí está Vinicius provocando a Mbappé Mbappé le tiene envidia a Vinicius y Vinicius a Mbappé, no, eso es lo que decía la prensa Voy a seguir diciendo esto hasta que le sangren los jodidos a todos aquellos que hablaban así de estos dos jugadores No, iba a ser soberbio Mbappé, iba a arruinar el vestuario Yo creo que empezamos muy bien, pero muy bien Vamos con declaraciones de Mbappé, Mbappé es super campeón de Europa con el Real Madrid Es que no puedes debutar mejor, no, es que no hay otra manera mejor de debutar Primer partido, primer gol, primer trofeo Mbappé y el Real Madrid ganan el primer trofeo de temporada Esto es fútbol, total Otra cosa, Mbappé ha hablado en zona mixta Vamos a ver qué ha dicho Y vamos, video Madrid retumba, somos fuerte Soy madridista hasta la muerte, mi suerte Krios, Braille, Vinicius, Esperanza Champions League, la gloria avanza Vale, vale gente, vamos con la última hora de Vinicius Jr., de Mbappé y de todo el Real Madrid Sí, 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 Vinicius, envidia Mbappé y Mbappé y Vinicius Miren la imagen cómo se tratan de mal y miren cómo se envidian el uno al otro Tontos, prensa tonta, haters, a mamar mucho Mbappé dijo lo siguiente en zona mixta Quien dice Real Madrid dice títulos Ahí está Mbappé elogiando al Madrid También dijo Todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí jugar en el Real Madrid Es simplemente increíble Mbappé también ha dicho Marcar 50 goles Yo creo que sí los voy a marcar Haré todo lo posible para marcar 50 goles Claro Lo que más le preguntan a Mbappé Y uno de los objetivos de Mbappé es marcar por lo menos 50 goles en el Real Madrid esta temporada No es cualquier cosita, es algo complicado, ¿no? Sí, Mbappé 50 goles Sí, cualquiera lo puede decir y es fácil, ¿no? Estuvo un tal Cristiano Ronaldo por ahí Que nos hizo ver o parecer de que el fútbol es fácil y cualquiera puede marcar 50 goles Pero claro, Mbappé la temporada pasada marcó 50 goles Fue el máximo goleador en las cinco grandes ligas Entonces, de que se puede, se puede Y bueno, y debuta marcando gol en la final de la Supercopa de Europa ¿Qué quieres que te diga? De hecho, Ancelotti le dio la razón a Mbappé Porque Ancelotti también dijo En la zona mixta, por así decirlo Dijo, Mbappé tiene calidad para marcar más de 50 goles esta temporada Es que, a ver Ancelotti no dice que va a marcar 50 Sino que además dice De que Mbappé tiene la calidad para marcar más de 50 Esta temporada Más de 50 Para que Mbappé lo haga Obviamente depende también del juego del equipo Hoy, por ejemplo, el Madrid No es que haya estado tan sobrado en juego ¿No? El Madrid hoy estuvo con muchas dificultades Un chua mení fallón Un cortúa que daba mal las pelotas O sea, hoy estuvo el equipo mal, mal en el primer tiempo Después se fue componiendo Un grandísimo Fede Valverde Que la verdad Con Fede la vida más fácil ¿No? Oye, y hablando de Ancelotti Aquí estaba Ancelotti Aconsejando a Guller Acompañando a Guller Con las medallitas ya puestas ¿Quién sabe qué le estaba diciendo Carletto Ancelotti a Guller ahí? Pero estoy seguro de que le está diciendo Paciencia Paciencia y persistencia Los pequeños esfuerzos Traen grandes recompensas Paciencia y resistencia Supongo que eso es lo que le diría Ancelotti en ese momento A Arda Guller, ¿no? Hablando de Ancelotti La última obra también es que Ancelotti Se ha convertido en el entrenador Con más trofeos en la historia del Madrid Sí, señores Ancelotti ahora es el Entrenador con más trofeos De la historia del Madrid 14 En 5 años En 2013 2015 2021 Y 2024 El entrenador con más trofeos De la historia del Madrid Es Don Carlo Ancelotti Ya superó a Muñoz Ahí está Muñoz con 14 también Muñoz en 15 años ¿No? Y Sisu Sin Edín Zidane Pues tiene 11 también En 4 años ¿Vale? Olami también Con 8 trofeos En 4 años Y El bigotón del bosque Con 7 trofeos En 4 años Unos ganadores totales Pero Ancelotti Ya se pasó el fútbol Al Real Madrid Así que son muy buenas noticias De que siga El otro es Vinicius Que Vinicius Sigue siendo impresionante Callando boca Si el que le tiene envidia Mbappé según la prensa Vinicius está imparable Porque Vinicius En las últimas 5 finales Porque es un hombre clutch Solucionador de partidos Hizo un jugadón Igual de Valverde ¿No? Vinicius en las últimas 5 finales Vinicius en sus últimas 5 finales Marcó Prácticamente Hoy Asistencia En la Champions League En la final Marcó gol En la final de la Supercopa de España Marcó hat-trick al Barcelona En la Copa del Rey final Asistencia Y en la Supercopa de Europa También 2022 Hizo asistencia O sea El que no le apuesta A Vinicius O una final es tonto Yo si aposté Y gané Gracias Vinicius Me haces ganar en finales Él es el mejor Sin dudas O sea Es que es lo que hay Aquí hay una imagen De Mbappé con Endriki Endriki pues También lo están criticando Calma ¿Cuántos años tiene Endriki? 18 recién cumplidos No deberían de criticarle Por favor No tiene ningún sentido Endriki poco a poco Se va adaptando Y estoy seguro Que la va a romper La va a romper toda Aquí está El odio que se tienen Los dos Se llevan muy mal Como pueden ver Pero bueno Se llevan horrible Y así es como La prensa quiere pintarlo Pero a mamar mucho Lo repito A mamar mucho Aquí también hay un Datazo de Daguito Valdés La verdad es que Lo de Bellingham Quedó Mbappé El partido Merecidísimo Merecido Jude Bellingham Quedar mejor Del partido Porque A pesar de que tuvo Un primer tiempo malísimo Él fue creciendo Fue mejorando ¿Por qué? Porque él es genial Bellingham es genial Quedó como Mbappé El partido Dice Daguito Los 100 millones de euros Más baratos Que ha pagado el Real Madrid En los últimos años Bellingham es un escándalo Es un jugadorazo Es un tipo que resume A la perfección Lo que es un futbolista De clase mundial MVP Bellingham La verdad es que Bellingham Tiene cositas También así de clutch ¿No? Como que aparece En momentos importantes Sin ninguna duda Aquí está de hecho La imagen de Bellingham Con Kylian Mbappé Que pedazo de imagen Es que se vienen Cosas grandiosas En este Real Madrid En serio Muy bien Aquí está El Mónaco Subió esta imagen De Mbappé El Mónaco Subió esta imagen De Mbappé Como que recordando A Mbappé Que es un jugador top Obviamente Siempre va a estar En los recuerdos Del Mónaco Mónaco por cierto Club hermano Muy buena relación Siempre el Mónaco Con el Real Madrid Apoyando en las cosas Y eso Viene el Mónaco ahí Esta foto Es absolutamente Histórica Se puede ver A Kylian Mbappé Junto a Vinicius Jude Bellingham Y Rodrigo Supercampeones De Europa Que pedazo de foto No podía faltar El loco Rudiger Que también se ha hecho Un buen partido De hecho Rudiger nos salvó En una ocasión Evitó que Lukman Se fuera solo Se fuera solo Y nos marcará el gol Rudiger creo que Va a hacer historia También con el Madrid Ya la está haciendo Pero yo creo que Rudiger Se va a convertir En más histórico De lo que muchos creen Porque le veo Un buen físico Lo veo con una buena genética Lo veo con bastante aguante No se lesiona nunca Ojalá que siga así Yo creo que Rudiger Puede marcar época En el Madrid Dejar su nombre Bien bien metido En el club Yo creo que Cuidado con Rudiger Porque Hasta ahora Es nuestro mejor defensa Con Carvajal Y Mendy Militao pues Está mejorando un poco Ojalá que Militao Recupere su máximo nivel ¿Qué opinan sobre esto gente? Ahí está Los que se odian Haters A mamar mucho Un saludo Madridista Dale me gusta al video Y suscríbete ya Prime deslumbra Con su destreza Cross en el medio Maestría y certeza Florentino Pérez En cada sueño Madridista hasta la muerte Siempre dueños